bienvenidos al canal de ana con idea de manualidades aquí yoli de manualidades con yoli vamos a decorar esta bonita caja rectangular de madera para té o para lo que tú quieras nos acompañas esta bonita caja de madera rectangular de artemio mide 27 centímetros de largo por 10 con 5 de ancho y 8 de alto y tiene cuatro separadores para guardar nuestras cositas lo primero será desmontar nuestras piezas para poder trabajar mejor pondremos a buen recaudo estos tornillos que no se pierdan lijaremos bien tapa base y separadores que como ves se sacan perfectamente y daremos una mano de gesso tapando así el poro de la madera y preparándola para pintarla y y y y y y y Gracias por ver el video. Vamos a empezar por la tapa. En ella haremos decoupage con esta preciosidad de papel de arroz de estampería de tamaño 4, llamado papel de arroz, hortensias y libélula. Recorto esta belleza de hortensias en tonos azules y morados. Pongo en la esquina de la tapa este buen medium para decoupage de Artis y colocamos el diseño. Música Podemos pasarle por encima el kit antiarrugas, un plástico y papeles de servilleta para evitar que se le formen arruguitas al diseño. Y terminamos el decoupage dándole una nueva y generosa capa del mismo medium. Música Para el tono de nuestra caja pinto primero con este bonito y delicado tono organza, pintura acrílica de Artis. Música 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 Utilizo uno de los motivos de esta bonita plantilla para esténcil de cenefas de Daika. Este que me recuerda a unos pétalos que caen por ahí volando, más o menos. Lo colocaré por el resto de la tapa con espátula y pasta de relieve. Unos para acá, otros para allá. Ya verás que bien nos queda con estos detalles. Música Música Me vengo arriba y con este bonito verde mint, pintura latiza Artis de Daika, del que ya me quedamos un poquito, aporto luz sobre este fondo con relieve que hemos creado con la técnica del pincel seco. Ya sabes, toma pintura, quita el exceso en un papel y reparte este bonito y cálido color a circulitos. La verdad que esto lo podría haber hecho incluso antes de hacer los relieves. Las mosas ya sabéis, atacan cuando quieren. Y llega el momento más divertido. Vamos a transformar esta tapa en una bienvenida a la primavera, que ya asoma por estos lares. Con pinturas acrílicas, por ejemplo, estos azules, cian y adriático, más algún tono moradito y otro verde, daremos mucha vidilla a nuestros relieves. Mira qué bonito queda. Música 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 ¡Qué explosión de color lleva esta tapa! Vamos ahora a decorar el cuerpo de la caja. Con un verde lima pintaremos nuestra base. En ella haremos un craquelado con pintura blanca. Música Usaremos este medium craquelador de Artis. Lo haremos por partes. Empezamos por el frontal de la caja e iremos completando el resto poco a poco. Extenderemos una capa generosa del craquelador y esperaremos unos minutillos a que esté mordiente. Puedes comprobarlo pasando una chispita el dedo por encima. Y cuando veas que se queda pegajosillo, ahí aplicas la pintura por encima. Esta técnica es muy sencilla. Aplica tu pintura de una sola pasada y en la dirección que tú quieras. Música Música Y mira cómo van asomándose esas bonitas grietas. Si quieres acelerar más el proceso, puedes hacerlo con una pistola de calor o con un secador de pelo. Y con algo punzante, abriremos los boquetitos para poder ajustar luego bien los tornillitos. Música 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 Que delicada nos queda la caja. La decoraremos tan solo con un par de detalles. Volvemos al bonito papel de arroz de estampería. Tomaremos de él la pequeña hortensia, familia de la que pusimos en la tapa. Y también la amiga libélula. Las florecillas en la esquina, el lado contrario de las que están en la tapa. Y con una lima de uñas o con la lija, rasgaremos lo que nos sobra de este bonito papel. Y le aplicaremos una nueva capa del mismo medium. Música Música Y por ahí volando colocamos este colorido y bonito Servivo con nuestro medium para decoupage de Artis. Música Decoramos ahora el interior de la caja. En la tapa, estas bonitas flores en tonos morados. Las recortamos y colocamos en el centro de la tapa. Música 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 Con este bonito tono ópalo, pintura acrílica de Artis, pinto el fondo y con paciencia el pequeño espacio que rodea a estas bonitas flores. Música 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 Con el mismo ópalo, daremos color al cuerpo de nuestra caja, para que nos quede el interior muy conjuntado. Música 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 Los bordes de tapa y base los voy a pintar con verde mint y pintaré también de este bonito tono nuestros tres separadores de madera por ambas caras. Música Música Ya está todo seco. Colocamos los separadores en el interior de la caja y tan solo nos faltaría barnizarla. Lo haré con este barniz en spray de brillo de Artis, fuera de cámara. Música 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 Mira que bonita está nuestra caja primaveral y como luce con este barniz de brillo vamos a colocar de nuevo los cerrajes, sus bisagras y su cierre y en el interior de esta caja lo que tú quieras. Música 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 ¡Gracias! Regálanos un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y no te olvides de suscribirte al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando Ana suba sus nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo, chao.